Todos los domingos se vienen realizando elecciones, lo invitamos a él para tratar de entender lo que viene sucediendo. Ayer fueron elecciones en Chubut donde, al parecer, por poca diferencia, ganó el candidato de Juntos por el Cambio. Muy poca diferencia. ¿Qué lectura tenemos que hacer justamente de Chubut? Y de Chubut te voy a llevar a lo nacional, pero empezamos por ahí. Bien, vamos a Chubut entonces. ¿Qué pasó ayer en Chubut? Chubut de elecciones a gobernador, justamente la importancia es que son las últimas antes de lo que serían las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que uno las conoce como paso significativo. El triunfo de Juntos por el Cambio, obviamente, que hay que tener en consideración, más allá de la victoria, una victoria ajustada. Pero, sin embargo, victoria al final de cuentas por un tema principalmente que se trata de una provincia de la Patagonia. Uno entendería que hay una mayor influencia del kirchnerismo en esa zona, del peronismo. Y, sin embargo, hemos visto que ha cambiado de color la provincia, como se le dice actualmente. Que quizás no son muchos electores, pero simbólicamente es fuerte. Simbólicamente es fuerte, exactamente. O sea, toda provincia simbólicamente creo que importa, más allá de la cantidad de electores, obviamente. Siempre, ayer conversando con una compañera, me decía, yo le planteaba el tema de que hay que tener en cuenta, obviamente, la diferencia que pueden llegar a tener en provincia de Buenos Aires. Hay temblor. No, se está pasando por la mesa. Perdón, perdón. Hay temblor. Hay que tener en cuenta lo que sería provincia de Buenos Aires, que sería el distrito, obviamente, con mayor cantidad de electores. Según algunas encuestas, Unión por la Patria estaría arriba, en este momento, en lo que sería la provincia. Pero hay que ver si la diferencia es lo suficiente como para desequilibrar en el resto del país. Puede ser como puede ser que no. Quizás, viendo el panorama que se te está dando en este momento, el hecho de que vos vayas perdiendo en un gran número de provincias, a pesar de tener poca cantidad de electores, puede ser también decisivo al momento de desequilibrar en lo que sería Buenos Aires. Porque Buenos Aires no te terminas salvando y, en consecuencia, terminas ganando la presidencia gracias a otras provincias. Igualmente, acordate que, generalmente, cuando Mauricio Macri gana, el país es de boca, prácticamente, porque era amarillo en el centro y celeste arriba y abajo. Me gusta la analogía que acabas de meter como para entender. Hay que aclarar a la gente, porque, Mauri, fuera del aire hablabas y justamente decías que la gente está un poco perdida con tantas elecciones. Y estaba preguntando. Uno entra a ver las noticias y hay como una cuestión de votaciones, como que uno dice en todo el país, no entendemos, venimos nosotros. Y la gente te preguntaba mucho. Y hablando un poco de nada, era como, ¿y cuándo se vota? ¿Es octubre? ¿El final es ahora? ¿No entendemos bien? Claro, bueno, el hecho de que se renueven autoridades en todas las provincias llevaba a esa confusión. También, o sea, en caso nuestro fue precisamente esa confusión de haber cancelado, anulado las elecciones, cancelado las elecciones en un momento. Patearon la fecha. Sí, se pospuso, justamente, también llevó a otra confusión. Las personas creían que iba a ser en una fecha, se pasó luego. El hecho de tener también elecciones nacionales y tener paso y después las generales, y ante la posibilidad de que ninguna de las fuerzas llegue a la mayoría que se necesita, de acuerdo a la constitución, podemos tener segunda vuelta. Entonces, podemos ir tres veces a las urnas a nivel nacional. O sea, eso genera cansancio, genera, obviamente, confusión, como ustedes decían. Pero yo creo que hay que tener en cuenta también, el 66% del electorado ayer en Chubut ha participado, prácticamente era lo que se calculaba. Y si nosotros hacemos un promedio nacional, estamos rondando casi el 70, 75% de participación, con lo cual tenemos un porcentaje, sumando el resto de las provincias. Hay que ver, hay algunas provincias que todavía no se han presentado, obviamente. Pero son unos... ¿Qué significa esto? Tener un alto ausentismo, ¿no? El alto ausentismo que seguramente podríamos verlo reflejado en las PASO. ¿Se puede ver reflejado en las PASO? Sí, porque quizás muchas personas no lo ven como algo tan determinante. Es una instancia previa. También puede existir, no sé si te pones a ver, el estímulo que vos tenés para poder participar. O sea, las multas no son tan grandes. Justamente, perdón, ¿no? Supuestamente no puede salir del país si no va a votar, pero yo no conozco a nadie que no haya... Esa era una pregunta porque... Y ya casi no conozco. Estábamos, sí, en las elecciones de hace poco provinciales, estábamos en la mesa familiar un domingo, cumpleaños un tío, y hablando, ¿no? Surge la charla de esto, che, tenemos que a votar todavía en medio de un almuerzo de un domingo. Muchos decían, oh, qué bajón porque es domingo, tenemos que hacer... y no habían ido temprano. Y un familiar dice, sale 50 pesos la multa, estaba chequeándolo desde el teléfono, y todos dijeron, de verdad, y esto es... Sí, sí, sí. Dijeron, no vamos a ir porque obviamente estamos... Imagínate, dos colas de dos horas... Claro, y aparte, como te digo, un domingo donde eran las cuatro de la tarde, comiendo tarde, y decían, tenemos... Bueno, esto provoca también... 50 pesos han dicho, no, no vamos. Esto claramente, digamos, ayuda al peronismo que históricamente tiene una estructura de movilización más grande que la oposición, digamos, que se supone que tiene más ese electorado, digo. En algún punto sí, pero, por ejemplo, algunas provincias te están mostrando que eso no está siendo efectivo. Santa Fe, Chubut, etcétera, son lugares en donde uno podría decir, el peronismo moviliza constantemente. Hay que ver lo que sería el conurbano bonaerense, que ahí se caracteriza justamente por la movilización masiva, y es donde más concentración de electores tiene. Ahora, ¿hasta qué punto también hay que ir viendo la movilización termina o determina que un candidato tenga resultados positivos? Hablando de peronista o no peronista, porque si uno es justo con todo, o sea, te pones a... Te das cuenta de que no solamente es el peronismo el que pueda movilizar, sino que también sectores, junto por el cambio, tienen la misma práctica, por lo menos en la provincia, con consecuencia de que puede tener o no algún resultado. El resultado que tiene es un gasto de dinero bastante importante, eso estamos seguros. Pero cada provincia tiene su particularidad, entonces hay que ver también, y no hay que caer en que lo que ocurre en lo local, sí o sí va a ocurrir en lo nacional. Yo me vuelco más por el tema del ausentismo que estamos viendo. Las PASO sí van a determinar posteriormente lo que sería la elección general, porque muchas veces el elector que ve termina haciendo lo que sería un voto útil en algún punto, entonces si han votado algún candidato que ve que no tiene suficiente cantidad de votos, se puede volcar por el otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las elecciones entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en su momento? En donde había una diferencia de más de 10 puntos y prácticamente subió 10 puntos en las elecciones generales. Te vuelvo a las PASO, porque ayer lo miraba a Jorge Asís, periodista, analista político, pensante, que hablaba de que las PASO en realidad para los oficialismos son tóxicas, pero para la oposición sirven para definir liderazgo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Creo que en un contexto, si tuviéramos un liderazgo bastante difuso como el que tenemos ahora, voy a discrepar, mirá con quién voy a discrepar encima. Atrevido. Atrevido, exacto. Está bien, está bien. Un amigo. Sentido que había cierto, dentro del peronismo hay cierta, podríamos decir, no malestar, sino duda respecto del liderazgo de Sergio Massa. O sea, yo creo que las PASO puede terminar consolidando ese liderazgo de acuerdo a los resultados que pueda tener. Tenés una interna, Juan Grabois, y por otro lado, otros peronistas, como se presenta quizás Esquiareti, un poco más alejado de la línea de Sergio Massa quizás, o Guillermo Moreno inclusive, que no va dentro de esa interna, sino que va por un partido aparte. Entonces, en consecuencia, quizás consolidás también la figura de Sergio Massa en ese sentido. Si uno se pone a ver cómo es el spot publicitario que han empezado a dar ahora, poniendo y contraponiendo que sería el discurso de Larreta y Bullrich, y tomando esa idea de que Argentina no se trata de un país normal, sino que es un país que ha logrado resurgir de momentos bastante tensos, bastante conflictivos, por lo menos tenés la posibilidad de competir que unos meses atrás, uno ya estaba diciendo que el oficialismo nacional no tenía esa chance. Bueno, a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Hagamos el ejercicio. De nada, Augusto, la verdad que debías. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Atención, soy un tipo turista que viene del exterior, primer día, primer minuto en la Argentina. Te cruza vos, politólogo, te dice, Santiago, ¿quién gana las elecciones? ¿Quién gana? Y hoy, dentro del mismo oficialismo, te pueden decir que mayor tendencia o mayor posibilidad sería aquel que resulte junto por el cambio. Ese candidato tendría mayor chance de ganar las elecciones. ¿Cuál es el problema? Juntos por el cambio en su interna ha sido tan fuerte que tendría que encontrar esa disciplina partidaria que muchas veces tiene el peronismo. En donde hay peleas y después no pasa nada y somos todos amigos. Exactamente. Entienden cuál es el objetivo al final de la cultura electoral, de construcción de poder, ni más ni menos. Es necesario ganar la elección. Después están las internas y demás, pero se va gobernando en el proceso. Entonces, junto por el cambio estamos viendo un distanciamiento entre lo que sería Patricia Bullrich y Larreta. Ayer existió un mensaje dentro de todo conciliador por parte del candidato y actual gobernador electo de Chubut, donde el objetivo es encontrar puntos de coincidencia. ¿Por qué? Porque existían muchos votantes de Patricia Bullrich que están diciendo que si pierde la interna no votarían por Rodríguez Larreta, votarían por otro o no se presentarían a votar. Con lo cual, te está dando un escenario posible de beneficio hacia el candidato de Unión por la Patria o cualquier otro candidato. Más que nada, uno se colgaría por Unión por la Patria, ya que se ha ido desinflando, por lo menos mediáticamente, Javier Milei. Hay que ver. Si eso no repercute también en que suba la cantidad de electores de Javier Milei. O sea, son especulaciones. Cuando vos veas las PASO, los resultados de las PASO, vas a ir viendo también un reposicionamiento de las preferencias electorales en cada una de las provincias. Ahora, mencionabas Chubut. Sí. Dos últimas y te dejo libre. Nada. Tranquilo, una hora. Está perfecto. Estábamos viendo ahí Chubut lo que pasaba. Muy, mirá. ¿Qué ves en la cara de, ahí estamos viendo, cara a cara, Bullrich Larreta? Esa es la interna a la cual me estás hablando vos de Juntos por el Cambio. No se miran, ¿no? Yo creo que es propio de... No se miran, digo. Es propio de la foto. Es buscar... Pero si me haces esa foto así, no me la hagas, digamos. Mirá, acá justamente dice, mirá las manos en el bolsillo como pone Bullrich. Hubo un momento en donde lo palmea Larreta. Los dos viajaron al mismo tiempo. ¿Cómo cuesta el contacto visual? ¿Y cómo se nota? Viajaron al mismo tiempo en vuelos privados por separados. No pudieron compartir. Mirá, no, Dios, las miradas esas que hay. Chicos cruzadas. ¿No? Eso te muestra, a ver, dentro de toda fuerza política siempre va a tener las diferencias, enfrentamientos y demás. Todos tratando, obviamente, de tener una foto como diciendo, me adjudico un poco la victoria. Todos abrazándolos. No, por supuesto, ¿no? La greta ahí, está como... Está incómodo. ¿Cuánta incomodidad en esa foto? Más que unión, incomodidad. La foto de la incomodidad. La verdad que sí. Bueno, y además, a ver, estaba justamente diciendo, Chubut tiene poco caudal electoral. Yo creo, me fijaría más en Córdoba, en donde Larreta tuvo mucho que ver también en esta... Yo creo que fue prácticamente una interna, sin serlo, el hecho de que el juez pierda la gobernación. Me refiero justamente a la victoria de Schiaretti. Bien, bien. Porque Schiaretti iba a cerrar con Larreta. O sea, todavía está la posibilidad. Él nunca la cerró a esa posibilidad. Si bien se presenta, las paso, pero nada le impide bajarse y acompañar a otro candidato. Y Santa Fe, obviamente, en Santa Fe fue mucho más fuerte. A ver, vos podés decirle a la persona que tenés como delfín, le llamemos así, que baje el tono y que no ataque tanto a alguien que forma parte de una misma coalición. Hablamos por Lozada. Claro, exactamente. Lozada y Pujaro. A ver, Juan Grabois también tiene un mensaje mucho más, no sé si decirlo radicalizado o distanciado de Sergio Massa. Sí, está más del ala de izquierda, digamos, del peronismo. Claro, hay una crítica, pero las veces que se lo ha entrevistado, él ha manifestado también que, bueno, es el propio del peronismo el que pierde, acompaña. Y siempre van a existir esas diferencias y la crítica propia que pueda uno tener respecto de la posición que el candidato presidencial resultante puede llegar a tener. Con lo cual, volvemos a esto, esta lógica de construcción de poder y de entender también que si uno va dividido muchas veces, y que eso ha pasado, ¿no? El radicalismo muchas veces por ir dividido, o la oposición por ir dividida, le brinda, le abre las puertas a la victoria de otro partido. Exactamente, el caso de Tucumán. Que nunca llegaron a ser competitivos más allá. Incluso tenemos acá una interna, paso, ahora. ¿Qué te imaginas es la interna de Campero y Alfaro? La penúltima. Voy largando más preguntas, pero esta va a ser la placa. Yo no, la anterior, cerrando la respuesta, era Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. ¿Vos lo ves más competitivo Juntos por el Cambio como en este ejercicio que hacíamos? Como la posibilidad. En este momento, sí. Hay que ver, obviamente, luego de las PASO, como te digo. Puede volcarse el electorado. Si el electorado termina diciendo y enojándose y diciendo no lo voy a votar a la RETA, me abstengo o voto a otro, te da una posibilidad. O sea, el simple hecho de que hace un par de meses vos no tenías la posibilidad de continuar con la línea, con el color político, hoy ya es bastante. ¿Qué ves de la interna de Campero y Alfaro? Alfaro que está ausente, no lo... O sea, si alguien sabe el paradero de Alfaro, me avisa, por favor. ¿Estás enojado? Sí, está triste. Creo que está acomodando la municipalidad en este momento. Y, a ver, creo que puede existir mucho voto cortado, porque, ¿qué es lo que me decían en su momento? Que la interna acá estaba más para el lado de Patricia Bullrich. Eso es lo que decían en su momento. Yo tengo mis dudas porque, fíjate que la RETA es como que se ha posicionado un poco más en lo que sería comunicacionalmente. Y la trascendencia que ha tenido la visita de Patricia Bullrich a Tucumán no ha sido demasiada. Incluso el compañero de Fórmula tampoco. Puede existir mucho voto cortado en el sentido de quizás elegirlo a Mariano. Y la RETA. Y la RETA. Y junto con la RETA. Exactamente. Y fíjate cómo, justamente, el ex candidato a gobernador, que es Roberto Sánchez, también hace un apoyo cruzado en algún punto. O sea, apoyando a la RETA, que sería con Gerardo Morales. Y por otro lado, apoyándolo a Mariano Campero. Se está apoyando dos radicales. Eso es el justificativo que tiene en este aspecto. Acá también va a haber... Bueno. Medio floja igual esta justificación. Sí, es muy ambiguo en algún punto, porque no me caso con ninguno. Y aparte, terminás desconociendo a tu compañero de Fórmula. Exactamente. O sea, a ver, no hay una unanimidad. Y creo que se está viendo también la interna que ya existía durante la campaña. Que eso fue también lo que llevó quizás a que el peronismo capitalice la cantidad de votos que ha capitalizado. Hay mucho enojo. Ayer me mandaban mensajes a alguien... Y que pierdan la capital también. Me mandaban mensaje... Estoy buscándolo. Capaz que lo... Gente de Alfaro, ¿no? Que en su momento... Diciendo que... Que ganaron en capital. Se le perdonan muchas cosas, lo estoy leyendo. Se le perdonan muchas cosas a Roberto Sánchez. Hasta del mismo espacio, te digo. Cualquier otro candidato, en cualquier otro espacio, te ponen límites. Perdón, que se me fue. Te ponen límites. Y etcétera. Y después está Roberto. ¿Qué tipo que me genera bronca? O sea, realmente la interna está fuerte, digamos. En fin. Y lo último, Santiago. Otro espacio te genera el límite. O sea, en el sentido del encolumnamiento que te obligan a tener. Claro. Yo creo que en algún punto... A ver. Si nosotros no tuviéramos el sistema de acople, que es lo que muchos critican. O sea, nos pasaría como ocurre ahora, de que te ponen una lista de diputados y no tenés derecho a pataleo, prácticamente. O sea, la oligarquización del mismo partido. No tenemos democracias internas en los partidos. No son formadores de cuadro. Entonces, voy a decir, sacamos el sistema de acople. Genial. ¿Qué ponemos? Bueno, todos dicen una lista una. Ajá, bien. ¿Y quién a mí me asegura que no va a ser autoritaria la forma de elección de ese candidato? Yo, por lo menos, tengo 200 candidatos para elegir. Obviamente que distorsiona, vamos a caer en la subrepresentación y todo lo demás, el gasto de plata, etcétera, que es de donde se cuelgan. Pero ¿quién a mí no me asegura que siempre van a ser los mismos los que van a ser candidatos en los mismos distritos? Ahora te llevo a otro tema. Quería decirlo porque todo el mundo critica el sistema de acople. Está bien, polémico. Polémico, porque está defendiendo el sistema de acople, ¿no? Sí tiene su negativa. Obvio. Bueno, ahora, la última... Te digo a los partidos también. Sí, apelando a tu poder de síntesis, hoy metimos un montón de invitados. Apelando a tu poder de síntesis, ¿cómo te imaginas que va a ser el próximo gobierno de Osvaldo Jaldo? Tengo fe en el hecho de que ha mostrado durante los 100 días que prácticamente estuvo en la gobernación un dinamismo particular y además se lo conoce como una persona que está prácticamente es 24-7 y eso es lo que ha transmitido también a... ¿Pero te imaginas un co-gobierno con Mansur? No creo, yo creo que le van a permitir, o sea, no creo en ningún tipo de pelea ni nada por el estilo. Pero sí creo que es una persona que sabe construir poder y la va a ejercer. Poder no solamente tenés que tenerlo simbólicamente, tenés que ejercerlo. Poder también se lo toma, no se lo pide prestado. Y en ese sentido, en el proceso de la gestión, creo yo que va a tener... Que sí lo va a ejercer, sí va a mostrar que es el gobernador de la provincia. Y bueno, hay que... Siempre uno está esperanzado en las nuevas figuras, más allá de que pueda haber tenido una trayectoria, porque uno dice, no, bueno, son los mismos. Está bien, tiene una trayectoria, pero llegar al gobernador no es que salís de la nada, sino que ha tenido una trayectoria y ha mostrado gestión. Entonces, en ese caso, hay que darle una oportunidad. Espero que las obras que se han prometido también se pueden llegar a cumplir. Hay que ver también, va a ser muy determinante el gobierno nacional que tengan y el margen de acción que puede llegar a tener económicamente la provincia. En ese sentido. Hay que estar atentos hoy a lo que se anuncie con el Fondo Monetario Internacional, porque se habla de ajustes en lo que son los salarios, ajustes en el envío de fondos a la provincia que va a impactar en las obras. Hay que tener en cuenta eso. Ya hay un ajuste. Si vamos al tema de cuánto vale dolarizado el salario argentino, bueno, nos largamos a llorar, pero indirectamente la misma inflación te va ajustando, o sea, que vos tengas paritarias por debajo del piso de inflación también es otro ajuste. 25 puntos ha perdido en el último lustro el salario. 25 puntos. Tremendo. Bueno, Santi, te queremos agradecer muchísimo la visita. Hace una charla hermosa y como siempre, Tugma es tu casa, ya viniste varias veces, te vamos a seguir convocando, si te permite. Sí, siempre me dejo. Y si seguís pudiendo pagar la charla, digamos. Nadie que me lo impida. El té va a estar la próxima. Claro, el té prometemos la próxima. Gracias, Santi. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago González Díaz.